No vamos a parar ante nada si no nos cumplen lo que ya está debidamente firmado. No estamos pidiendo nada nuevo. Son reconocimientos de cargas a catedráticos, son reubicación de maestros, por ejemplo en la Escuela de Enfermería de Huacuapán, en la Escuela Preparatoria Nº 3 de Huacuapán, que ya se normalice la situación de la Facultad de Enfermería aquí en Huacuapán. En la Escuela de Huacuapán, en donde todavía están manteniendo una planta de catedráticos que ya no dan clases, pero que son del grupo del anterior rector y que el actual rector los está protegiendo. Mire, tenemos aproximadamente unos 12 a 14 minutos, ¿verdad? Todos ellos, les reitero, son casos que ya se trataron. Ya llevamos años peleando esto y no es posible que en la actualidad no se hayan respetado.